El fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, sostuvo que se trabaja en las investigaciones sobre la denuncia en contra de padres que presuntamente incurrieron en el delito de pederastia y que en su momento, concluida las mismas, informará sobre los resultados. Evasivo el calculador por lo delicado del tema, se limitó a señalar que se trabaja en el caso. En cuanto sea el momento posible oportuno, daremos información al respecto. Mientras esté siendo parte de una indagatoria, tenemos que guardar la secrecía de vida.